Alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación demostraron sus habilidades y competencias profesionales adquiridas en aula tras participar en el 36º Congreso Interamericano de Relaciones Públicas, Comunicación y Relaciones Públicas en Escenarios de Crisis, ante una nueva configuración social desarrollado en la ciudad de Guadalajara, una plataforma que reunió a instituciones educativas y ponentes de México y el extranjero. Patricia Castro López, directora de la Unidad Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con satisfacción reconoció el trabajo de los docentes y los estudiantes, quienes estuvieron muy activos y participativos en este Congreso de Talla Internacional. Nos sentimos muy orgullosos de cómo se desarrollaron, del talento de nuestros jóvenes, del comportamiento, de sus valores éticos que han adquirido aquí también en la universidad y creemos que van a ser unos excelentes profesionales. Para muestra, fue la participación de Mitzi Acabanilla Larios, alumna de la licenciatura, quien tuvo la oportunidad de entrevistar a Jordi Cifra, un español emblemático de las relaciones públicas. Tuve la dicha de entrevistar al doctor Jordi Cifra, que viene de España, y pues súper interesante, él nos habló sobre cómo influye las relaciones públicas al día de hoy, con los famosos influencers, que no es tan irrevelante para él, porque ya ahorita pues todo es monetario, ¿verdad? Pues yo a mis compañeros, a los demás alumnos, yo sí se les recomiendo al Congreso que sea, pues que vayan, que asistan, aprendes demasiado, aprendes de muchas personas, haces relaciones públicas, vaya. Un soporte importante para los estudiantes fueron sus maestros, Juan Luis Montoya Jiménez y Tania Paulina Muñoz Córdoba, quienes mostraron y dieron a los alumnos para sacar lo mejor de este tipo de experiencias, dejando claro que la delegación sinaloense por sus conocimientos y preparación fue una de las más participativas en este Congreso. Universidad Autónoma de Sinaloa